Sí, pues yo después de ahí me dediqué a trabajar. Trabajé en un lugar aquí que se llama Las Misiones. Trabajé como guardia de seguridad y como chofer de una familia ahí. Y estuve trabajando un tiempo y después me incorporé como encargado de una gasolinera por acá en el área de Santiago. Y de la música ya no hice nada con ningún grupo hasta que me llegó una invitación por conveniencia propia y por el estado en que me encontraba. ¿Sabes qué? Me vino como una depresión cuando yo me alejé de la música. Como te repito, lo que dije al principio era una pasión y cuando ya no tenía esa pasión me entró una depresión y parece que entra en verso, ¿verdad? Sin esfuerzo. Y me cayó esa depresión, me cayó muy mal, ¿me entiendes? Y estaba batallando con mis maneras de vivir, de hacer las cosas y mi manera de vivir y de beber. Entonces, me cayó una invitación para ir a una iglesia cristiana de parte de mi esposa. Mi esposa fue a la iglesia antes como un año, antes que yo. Y me llegó la invitación de asistir a esa iglesia y me dijeron que ahí podría encontrar la ayuda que necesitaba tocante a mi adicción. Y empecé a asistir a esa iglesia y ya cuando ya estaba ahí adentro empezaron a pedirle a Dios por mí, empezaron a orar por mí. Y ya han pasado 15 años de que estoy en esta iglesia aquí en el cercado de Nuevo León. Y empecé una inquietud, una inquietud por escribir cantos de agradecimiento a Dios. Empecé a escribir un canto y luego otro. Es porque aquí se le nombra cantos. Entonces, les puse yo a mi pastor, mire, le dije, no sé qué está pasando ahí en la oficina donde trabajo, en la gasolinera. Me está dictando el señor todos estos cantos y pues yo quisiera que usted me aconsejara qué es. Y dijo, pues es que Dios quiere que usted le exprese con su canto, con ese talento que le dio. Pues quiere que usted le exprese su agradecimiento por lo que hizo con usted. Lo que usted era y lo que usted es. Entonces, mis cantos, mis composiciones narran mi vida pasada, lo que yo era, lo que yo hacía y lo que hago actualmente. Y hablan primeramente de aquel que me ayudó. Un canto que dice, se llama Amigo Eterno. Ok. He llegado a comprender que en esta vida no hay amigos como aquel que está en el cielo. Los amigos de esta tierra siempre fallían, pero aquel que está en el cielo, si es sincero. Gracias. 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 Gracias.